Estamos de vuelta y en esta ocasión lo hacemos con padres de alumnos de Los Salesianos que nos van a contar cómo están organizando el Belén Viviente que miércoles y jueves de la semana que viene vamos a poder ver en Los Salesianos. Estamos con Eva Olmos y Óscar Muñoz, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Contadnos, es la primera vez que se organiza un Belén Viviente en Los Salesianos, ¿no? Pues sí, es la primera ocasión. En otros años anteriores se ha realizado una puesta en escena, un teatro en el Silo en un par de ocasiones, si no recuerdo mal. Y este año se ha optado contando con el sitio que tenemos, con la Casa Pinardi, se ha optado por hacer un Belén Viviente. ¿Y de dónde surge la idea o de quién surge? Esta idea surge principalmente de don Teodoro y un maestro de primaria, don Antonio Jesús. Don Antonio Jesús es el que ha movido a todos los demás profesores y a don Teodoro pues lo tenemos un poquito mareado de abrenos la casa, ahora vamos a poner esto, ahora el otro. Entonces la verdad que la idea es de ambos. ¿Y quiénes son los que vamos a poder ver allí? Todos los niños de primaria, ¿no? ¿Cuántos están implicados? Está implicada toda la primaria, los seis cursos de primaria, de primero a sexto. Como 150 niños tenemos pensado que van a participar. Efectivamente, que van a salir. Vale, ¿y cómo lo habéis diseñado, no? Tengo entendido que es como una especie de circuito donde vamos a ver distintas escenas, ¿no? ¿Qué escenas son las que se van a poder ver representadas? Pues bueno, es un circuito cerrado, se va a entrar por la calle Santa Marta, en él vamos a poder ver escenas de pastores, escenas del pesebre con los reyes magos, la anunciación, también dentro de la casa habrá lo que son los talleres artesanales, el huerto de Don Teodoro, también va a estar ocupado con los niños, haciendo las tareas propias de hortelanos. El mercado, que se va a ocupar un pequeño jardín que tenía la casa de naranjo, sencillito, y también la zona de Egipto. Se va recorriendo, dando la vuelta, pasando por todas las escenas y se sale luego por el mismo sitio que se entra. O sea, que va a estar muy completo, no le va a faltar detalle. Para ser el primer año, creo que sí, que va a estar muy ambicioso. Sí, pero es un poquito arriesgado porque los primeros años, las primeras veces de todas estas cosas son más complicadas, no saben muy bien lo que hay que preparar y es un poco experimental. Pero bueno, ahí estamos a ver hasta dónde se llega. Imagino que, claro, todo lo que es el vestuario de los niños, toda la escenografía de los talleres y demás, ¿de dónde estáis sacando todo ese material? Pues hay desde clases que lo están haciendo ellos artesanalmente, de hecho, por ejemplo, los romanos, y ellos están juntándose todas las madres, igual que en otras clases. Se está cosiendo y están confeccionando sus propios trajes. Cada grupo de padres de cada clase se ocupa de su escena y lo montan todo, desde escenografía, vestuario, enseres, también se está preparando, porque es tradicional de los Belénes de nuestra zona y nos gusta que así sea, se están preparando muchos enseres antiguos, así que de esta manera va a ser un poquito Belén y a la vez va a ser museo etnográfico. Eso te iba a decir, ¿no?, porque en los talleres artesanos se echará a mano de ese tipo de enseres. De objetos antiguos, tradicionales de aquí, de temas de utensilios de matanza, utensilios domésticos que había en las casas de nuestros abuelos, y la verdad que se está, por lo que estamos comentando en los grupos y demás, se va a juntar una buena colección de objetos de otra época. O sea, que va a ser bastante interesante de ver. ¿Y tenéis niños Jesús? Ahí está. O el factor sorpresa. Ese va a ser el factor sorpresa que nos vamos a guardar. A reservar. Así, hay que ir para verlo y saber si hay o no hay. Y recordadnos, se puede ver durante el miércoles y el jueves, ¿no?, que es el día 19 y 20. Por la tarde. Por la tarde. ¿Qué horario va a tener? De siete y media a nueve y media. Dos horas. ¿La entrada es gratuita? Por supuesto que sí. Sí, sí. Bueno, es gratuita. Sí. ¿Queréis una contraprestación, no? Sí, vamos, lo que queremos es que se aporte comida a un kilo. Entonces, la entrada es un donativo de alimentos, en los que luego nosotros, junto con los que hemos recogido en el colegio, los llevaremos a Caritas. Porque habéis hecho una campaña en estas fechas de recogida de alimentos. Sí, todos los años, en el colegio, igual que en el resto de los colegios de Pozo Blanco, se hace una colaboración con la operación Kilos. En las clases recogen alimentos y luego se juntan todos y se llevan a Caritas. El objeto de esta recogida del Belén, que es voluntario, por supuesto, es juntarlo con esa operación Kilos y que este año se note que hemos juntado más que otros años. También se admite algún, quien quiera, voluntariamente se admite en donativos para colaborar con el montaje y los gastos del propio Belén. ¿Del material que requiere? Efectivamente, porque al ser el primer año, pues partimos con un gasto que... ¿De cero? De cero, claro. Todavía había que iluminarlo porque son zonas que estaban sin instalación eléctrica, se han metido cableados, se han metido focos y todo es nuevo y partiendo de cero porque no teníamos nada, es la primera vez. Y eso, la verdad, es que todo el tema de la iluminación hay que dar gracias porque el ayuntamiento nos ha apoyado, el tema de la iluminación nos está ayudando lo que medidamente puede y luego hay una empresa en la que también... Sí, que nos ha echado una mano, que el electricidad rubio nos ha ayudado a montarlo, ¿no? Que sea, eso ya está montado, es lo que... La luz es lo primero que tenemos montado. Claro. Claro, porque el horario es nocturno, ¿no? Sí. Y por lo menos que esté... Sí, es que aquello no tenía nada de iluminación, son patios de la casa y tal y aquello estaba... No tenía iluminación porque no tiene uso en un principio esa parte. Claro, de momento. De momento. De momento porque la Casa Pinarri se supone que se va a utilizar para una serie de talleres, pero claro, estamos hablando de las... Claro, el interior de la casa sí está lógicamente electrificado y se utiliza ya de hecho para muchas actividades, pero el exterior lo que son los patios, aparte que os sorprenderéis cuando veáis la casa, que son unos patios inmensos, de grandes, y aquello pues, aquello se acabó de la mejor manera posible, pero sin grandes dispendios, entonces la parte de fuera se quedó... Rústica. A lo mínimo, a lo mínimo, ¿no? Rústica. Así que en esa estamos. Y tampoco le queremos dar tampoco mucha luz, porque también queremos que sea así ambientado, alguna tele, queremos recrear, pues eso, la magia de la noche. Eso te iba a decir, ¿no?, que en Belén no tenían tampoco mucha iluminación. No, 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 ese es el ambiente que se busca. Ese es el ambiente que buscamos. Y aparte, están implicados lo que son los padres, el equipo educativo y demás, y sé que tenéis una serie de actividades paralelas, ¿no?, como chocolatada y algo así. Sí, estamos... Toda la familia salesiana está involucrada de una manera u otra, es decir, el AMPA, por por ejemplo, va a servir a tener la barra, ¿no? Cooperadores, asma, también, y bueno. O aportarán con castañas, palomitas, a que cada grupo de la familia salesiana quiere colaborar y tiene su espacio. O sea que quien asista a Belén puede ir con su aperitivo, o bien su chocolate, su castaña, asa y sus palomitas, ¿no? Claro que sí. Pues nada, espero que, primero que no lo estropeéis mucho al huerto, a Horteloro, porque sé que lo tiene cuidado con muchos ritmos y a ver si confían los hortelanos. Yo creo que el domingo les dio ya una lección, ya les enseñó lo que era el rastrillo, la carretilla, entonces los irá ya leccionando. Con cuidado, la verdad que sí. Y bueno, la gente va a poder disfrutar y ver cómo ha quedado la Casa Pinarri, que es digna de ver, ¿no? Sí, es un espacio bastante aprovechable y que se le está dando un uso importante. Así que solo queda pues invitaros a todos a que asistáis. Pues claro, allí estaremos y esperemos que sea la primera de muchas ocasiones. Pues sí que nos gustaría, a ver si es posible. La intención. El objeto principal es eso, que celebremos la Navidad como a nosotros nos gusta celebrarla, en el nacimiento del Niño Jesús y que todo el pueblo, porque esto es extensivo para todo Pozo Blanco, como todo lo que se organiza en los Salesianos, y que todo el pueblo disfrute de esta representación, ¿no? Que los que más van a disfrutar, por supuesto, son los niños. Son los niños. Y por ello se hace, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa. Sí, porque además, experiencias de Belénes Vivientes en Pozo Blanco tampoco, es que haya muchas experiencias. Que yo sepa este nivel así con tanto espacio y tanta gente, no recuerdo que se haya montado ninguna. Sí, habrá alguna ocasión en parroquias, sí. Alguna representación en la noche del 24, pero así en Belénes Vivientes. Tenemos un referente muy cercano que nos está sirviendo para coger ideas, que es Torrecampo. Sí, sí. El pueblo de Torrecampo. No vamos a llegar, evidentemente, a ese nivel porque allí hay mucho más. Allí es una maravilla, ¿no? Pero bueno, nos está sirviendo para coger ideas. Pero la cosa es empezar y con ganas de continuar, ¿no? Sí, ¿no? Y que los niños pasen un rato agradable y quieran también, porque quieran seguir, que quieran hacerlo el año que viene. Claro que sí. Es una buena actividad. Es una actividad que... Seguro que sí, seguro que ellos disfrutan en su papel. Sí, seguro. Y nosotros viéndoles a ellos, o sea, que pasan un rato agradable. Pues nada, recordamos la fecha, miércoles y jueves, o sea, día 19, día 20, de 7 y media a 9 y media. Y el factor sorpresa, el niño Jesús. A ver qué pasa. Que ya lo veremos y la entrada es gratuita, eso sí, con un kilo solidario y mucha suerte y allí estaremos para veros. Nos esperamos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.